La particularidad es que en este sentido el río Esteliz siempre un poco más fuerte el caudal y a veces no deja de salir el caudal del río Piro, entonces nos encontramos con el problema en los barrios bajos, con la probabilidad de que pueda inundar, entonces por eso es el monitoreo en este sentido, para la gestión del riesgo. Ayer estuvo en su capacidad, ya tenemos más o menos un nivel de caudal de agua que más o menos nos podrían hacer daño, lluvias por encima de 100 milímetros ya nos preocupa, el día de ayer fue 70, pero estábamos en alerta, entonces se les avisa a las autoridades la situación como está para ellos que tomen una mejor decisión.